Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos de María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras intenciones, y le pedimos a ella que escuche siempre nuestras necesidades. Le pedimos por los enfermos, por los afligidos, por aquellos que sufren ansiedad y depresión. Madre de bondad, escucha la oración de tus hijos que te necesitan. Intercede por cada uno de ellos. Madre del Cielo, te pedimos por los enfermos, especialmente aquellos que están en cama. Consuélalos con tu maternal intercesión. Madre de bondad, te pedimos por los matrimonios que están pasando dificultades. Te pedimos por las familias y te pedimos por todos aquellos que necesitan de tu ayuda. Madre de bondad, intercede por la conversión de todos los pecadores, por la conversión de aquellos que no creen en tu Hijo Jesucristo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.